Hola, yo soy Lexin y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos para cobayas. Antes de comenzar con la primera imagen, quiero invitarles a ustedes que si aún no me han enviado las imágenes del recinto de sus cobayas, pueden hacerlo para próximos videos, a mi correo electrónico me pueden enviar sus imágenes para en próximos videos estar reaccionando a sus recintos. Y así tratar de hacer una crítica constructiva de cada recinto para mejorar la vivienda, mejorar todo, todo, todo el alojamiento y tratar de que sus cobayas vivan en un mejor entorno. Así que bueno, también quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal de cobayas, a mi canal de hamsters, así se llama, pequeños roedores. Suscríbanse a mis dos canales para que no se pierdan de ninguno de mis videos y estén al tanto de todo el contenido que estoy subiendo a mis canales. Así que sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de este video. Y acá tenemos un corralito, quería mostrarles. Solamente hay una cobaya, la tele está bien, la jaula también resulta como una casita extra, como si la cobaya tuviera ganas de ir a sentirse un poquito más segura. Pues bueno, se puede refugiar en la casita, en la jaula. Pero bueno, creo que faltan más casitas, algunas camitas para que la cobaya pueda descansar bien, para que esté cómoda. Y bueno, la alimentación también. Recuerden que el heno siempre tiene que estar disponible porque bueno, es su alimentación. Y las verduras, todo esto, pues sí también se tiene que dar diario unas porciones, pero siempre en cantidades adecuadas también. Así que bueno, es muy pequeño creo que el espacio que se le tiene a esta cobaya y solamente es una cobaya. Siempre hay que tratar de adoptar a dos cobayas. Ahora, acá tengo un recinto, ¿vale? Un corral muy muy grande. Vemos que hay más cobayas, de hecho hay cuatro cobayas en este recinto. Entonces, entre más cobayas tengamos más espacio debemos de proporcionarles. No hay que utilizar sustratos, lo mejor en estos casos es utilizar telas. Telas tipo polar que son las mejores, no se decidan tan fácil. Así que bueno, el sustrato no hay que utilizarlo. El heno tampoco lo veo disponible. Siempre hay que poner heno dentro de la jaula del recinto de nuestras cobayas para que tengan siempre heno a su disposición y se estén alimentando cada que sí lo necesiten. Y bueno, toda la verdura y demás, pues bueno, hay que darlo también, algunas porciones. Si ustedes no saben cómo alimentar a su cuyo, su cobaya, su guimo, su cure, como ustedes lo conozcan, les voy a dejar por acá un video de cómo alimentar a un cuyo. Entonces, las dimensiones de este recinto están muy bien, tiene hasta segundos pisos, juguetes y demás, pero sí, creo que falta el heno, el heno es muy, pero muy importante. Ahora, acá de este lado tengo otro recinto, bastante, bastante bonito. Vemos que la tela es bastante buena, allá tenemos el heno. Vemos unos saquitos para que pueda dormir la cobaya, no sé cuántas cobayas tengan aquí, por ahí está una, pero falta yo creo que otra, porque siempre tenemos que tener mínimo a dos cobayas, porque bueno, así es su naturaleza, necesitan estar en compañía de más cobayas para que no se sientan tristes o un poquito deprimidas. Así que bueno, tiene puentes de madera, tiene juguetes, tiene de todo este recinto, creo que está muy, muy completo. Vean, tiene camitas, algunos colchoncitos, tijitas para que pueda jugar también la cobaya. Entonces, todo está muy bien, el bebedro también está de este lado, creo que el bebedro es muy pequeño y solamente hay uno en este recinto. Yo pondría dos, porque las cobayas son muy de tomar agua, entonces lo mejor es que tenga siempre a su disposición agua. Y bueno, está muy completo este recinto. Ahora, acá de este lado tengo otro recinto más. Si bien es cierto, el otro estaba más grande, pero este tampoco está tan chiquito. Y lo que vemos es el bebedero más grande, eso está muy bien. No sé cuántas cobayas, pues vivan en este recinto, pero bueno, tiene heno, poco heno. No veo que tenga el heno siempre disponible. También es cierto que esto de acá no sé qué sea, pero bueno, la tela está muy bien. Vean, es como tipo polar, entonces todo esto está muy bien. La cobaya tiene espacio por donde moverse y correr, así que todo está muy bien. Tiene casitas, todo está bastante bien. Yo pondría algunos colgantes, algo así de madera para que cuando tenga ganas de roer algo, las cobayas lo hagan. Y acá de este lado tengo una jaula que me manda Timoteo. Muchísimas gracias Timoteo por enviarme la jaula donde vive tu cobaya. Qué bonita cobaya tienes, vean, me encanta, blanco con negro. Y bueno, vamos a ver qué es lo que contiene esta jaula. Vemos de este lado que hay como una especie de pienso, está muy bien. El pienso creo que es tipo pellet. El bebedero también está de este lado. Creo que es un bebedero un poco pequeño, pero bueno, no pasa nada. Siempre hay que poner agua disponible para tu cobaya. Y de preferencia tener dos cobayitas, ¿vale? Porque una sí se deprimen mucho, se ponen tristes. Y aquí tenemos unos trocitos, me parece que de jitomate. Acá de este lado también tiene un poquito de verdura. Así que bueno, el piso sí te lo recomendaría tapar como con tela, o sea, poner algo abajo. Y después arriba poner la tela, o sea, puedes utilizar un pedazo de plástico, mica, lo que tú quieras, para poner abajo y después arriba la tela. Esto lo que va a hacer es que a tu cobaya no le va a lastimar sus patitas y pues va a estar bien, va a estar sana. Te recomiendo también sacar a tu cobaya bastante tiempo al día para que no se sienta siempre encerrada. Y bueno, es que me parece un poco pequeña la jaula, ¿vale? Pero bueno, tiene por acá una escondita. Igual puedes hacer como unas camitas para tu cobaya, ¿vale? Para que descanse mejor, ¿ok? Porque acá de este lado se puede meter, pero creo que sí le falta como algo más cómodo para que tu cobaya esté bien, ¿vale? Y bueno, obviamente la jaula también hay que tratar de alejarla lo más que se pueda. De las ventanas, aire acondicionado o algo así para tratar de que tu cobaya no vaya a enfermar, ¿vale? Y bueno, pues hemos llegado al final de este video. Espero que este video te haya gustado mucho. Si fue así, por favor, ya saben qué hacer. De este lado les vuelvo a dejar mi correo electrónico para que me envíen las imágenes del recinto de sus cobayas y yo reaccionar en próximos videos. Así que sin más, recuerden que yo soy Alexín y que nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Chao! ¡Muah!